Con un ambiente de fiesta en la plancha del Zócalo, México se enfrentó a su similar de Alemania como parte del llamado duelo de revanchas con exjugadores de ambas escuadras. Tanto aztecas como germanos pusieron a rodar el valor ante cientos de capitalinos, que se dieron cita para poder ver nuevamente a quienes fueron figuras en los Mundiales de México 1986 y Francia 1998. En el enfrentamiento del 86 la selección alemana se impuso 3 a 1 con anotaciones de Matías Herguet, Lothar Mateus y Jurgen Klinsmann, mientras que por el lado mexicano, Luis Flores Malcual de la Honra. Posteriormente en el enfrentamiento del 98, la selección mexicana tomó revancha y se llevó el partido por marcador de 2 a 0 con goles de Luis García y Ramón Ramírez. Durante los partidos también participaron Fernando Quirarte, Pablo Larios, Luis Hernández, Jorge Campos, Manuel Negrete, Claudio Suárez y Cuauhtémoc Blanco, quien fue uno de los más ovacionados por el público. Es un gusto que nos reunamos, jugar este tipo de partidos. Sabemos que en Europa están muy acostumbrados a jugar este tipo de partidos. A lo mejor aquí en México nos falta un poquito más de organización para ver este tipo de eventos más seguido. Sí, más allá del resultado y que se calentaron los ánimos, lo más importante fue que nos divertimos, la gente, agradecerle a toda la gente que asistió aquí, se hizo presente y creo que todos nos divertimos. Contentos porque después de tantos años de retirado, en mi caso, y de estar en una cancha de fútbol siempre tratas de disfrutar al máximo. Finalmente, ambos combinados decidieron no ejecutar los penaltis para el desempate y la Copa Ciudad de México fue entregada al equipo visitante. Con información de Ricardo de la Rosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.